Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A pedido del público, vamos a hacer una nueva inspección de terreno, también con Rosario. Rosario, muchas gracias por permitirnos venir a hacer inspecciones a tu obra. Espero les guste. Ya, chiquillos, muestren las manitos. O sea, sí se puede tejer encierradura con guantes. Excelente. Gracias, chiquillos. Vale. Pantalla perimetral. Como principal deficiencia, podemos advertir el peligro de caída de objetos o personas a alturas superiores a 7 metros. Esto contraviene la norma chilena 2458, oficio 99, dado que en ese lugar deben existir pantallas perimetrales capaces de contener la caída de objetos o personas, las cuales deben ser construidas y proyectadas en base a la mencionada norma. Trabajos sobre la misma vertical. Se advierten trabajadores en dos niveles del edificio trabajando sobre la misma vertical, situación que provoca el peligro de golpe por objetos que caen. La solución para este problema es la de capacitar al personal en función de la regla o prohibición para trabajos en la misma vertical y alinear a la línea de mando para su constante control. Nudos en los cabos de vida del personal. De manera generalizada, el personal deja con nudos los cabos de vida para evitar que se enganchen al transitar. Sin embargo, los nudos disminuyen en un 40% la capacidad de soportar impactos del cabo de vida. Para evitar esta situación, se debe rodear el cuerpo con el cabo de vida, de manera que no produzca enganches indeseados ni disminuya la capacidad o resistencia del cabo de vida. Líneas de vida extensas. Las líneas de vida son excesivamente extensas porque tienen tramos de aproximadamente 25 metros. En consecuencia que lo aconsejable sería una longitud máxima entre 6 a 15 metros, con tensores que eviten que el trabajador llegue al piso y mantengan la línea de vida tensada. Improvisación de plataformas de trabajo. Seguramente con el afán de ahorrar tiempo, los trabajadores improvisaron plataformas de trabajo en alturas que son inherentemente inseguras y provocan el peligro de caídas. Para evitar riesgos innecesarios, se debe estandarizar y usar únicamente plataformas formales de trabajo. Bien, ya terminamos la inspección planeada. Estamos aquí con el equipo de prevención de riesgos de la obra. No vamos a decir que obra. Pero estamos con el equipo de prevención de riesgos de la obra. José, ¿qué te pareció la inspección? Bastante acertada, súper buena. Así vemos qué punto hay que corregir y mejorar. Excelente. Entonces, la próxima vez que vengamos, va a estar todo impecable. ¿Quién te va a hacer? ¿Algunas palabras? En general, la obra está bien. Excelente. Es una de las pocas a las que se puede felicitar. Sí, pero hay varias cositas ahí que hay que mejorar. Espero les guste el video y suscríbanse.